Encuentro Empresas visita la estación de servicios La Sirena, ubicada en la avenida de Chile y reinaugurada este miércoles día 19, después de unas obras de remodelación y ampliación que se han llevado a cabo en los últimos meses, con el fin de ofrecer mejor servicio a los clientes y también mejorar las instalaciones para sus ocho trabajadores. Después de más de 50 años al servicio de los villanovenses y muchas personas de la comarca que pasan por la instalación, mejora sus servicios con la ampliación del supermercado Carrefour Express, crea la zona de descanso-respiro, además de mejorar el área de lavadero de vehículos y el cajero automático del que dispone. Unas instalaciones que abren sus puertas desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche y que próximamente también contará con un autoservicio de repostaje de 12 de la noche a 6 de la madrugada. En la reinauguración, Fernando Mena, gerente de la Sirena Cepsa, ha destacado la presencia de la empresa desde hace más de medio siglo y que siempre ha sido referente para los villanovenses, unas instalaciones que se mejoran con el fin de prestar mejor servicio a los clientes. La alcaldesa Ana Belén Fernández también destacó la importancia que empresas como esta tienen en la ciudad, que además de ofrecer un buen servicio son generadoras de empleo y de economía, y de esta forma se contribuye también a hacer ciudad. ¡Gracias! 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 Llevamos 50 años y hemos querido darle una vuelta y, aunque no hemos cerrado, hoy vamos a celebrar la reinauguración. En que ha consistido fundamentalmente, imagino que, bueno, lo que decimos, pues intentar prestar el mejor servicio tanto en la zona de surtidores como en el supermercado, ¿no? Sí, claro. La estación está muy vinculada a Villanueva de toda la vida, entonces hemos querido mejorar el servicio, sobre todo con la tienda. La tienda la tenemos con Carrefour Express, con la marca Carrefour Express. La hemos ampliado para que haya la posibilidad de cualquier villanovense tener productos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Habéis ampliado también un poco el horario que ya teníais anteriormente, un poquito más, incluso para facilitar ese servicio, ¿no? Sí, bueno, el horario, llevamos tiempo con este de 6 a 12, pero bueno, en cualquier caso, es un horario que ayuda mucho porque enseguida a uno se le han olvidado los huevos, la leche, el pan y tienen la posibilidad de adquirirlo sin ningún problema a esas horas. La tienda también cuenta con la parte Respiro, que es la novedad también dentro de la tienda. Sí, el Respiro es una marca por la que apuesta mucho Cepsa, nosotros llevamos con Cepsa toda la vida y bueno, es un servicio de cafetería muy simpático, vamos a definirlo como muy simpático. También, bueno, integrado servicio de cajero automático que lleva también hace tiempo y además eso que no se ve, pues mejoras también para los propios trabajadores de la estación, ¿no? Claro, no, el cajero es, la verdad es que atrae a mucha gente, es muy cómodo, yo creo que es el más cómodo que hay en Villanueva, te permite aparcar sin ningún problema, a cualquier hora está operativo y realmente, pues, es un apoyo que nos da y nosotros le damos al banco para que lo pueda tener aquí, claro. También, bueno, mejorar también la calidad un poco del día a día de los trabajadores, ocho trabajadores que tenéis, tanto en oficinas, en tiendas y, bueno, pues, en lo que es surtidor de gasolina. Sí, sí, nos está claro que para nosotros es muy importante que todos los trabajadores que tenemos estén a gusto, estén bien y que todo el cliente que venga, pues, consiga una buena sonrisa cuando se vaya. Y la zona de lavaderos también habéis aprovechado con esta remodelación para también adaptarla, ¿no? También, también, también. Te doy las gracias porque, bueno, realmente estaba hablando de la tienda, pero sí, hemos ampliado el lavadero, lo hemos mejorado, hemos cambiado, como he comentado, el cajero automático, la tienda la hemos ampliado, vamos a poner un servicio que todavía no está operativo de 24 horas, que creemos que también va a dar, es necesario, porque, bueno, hay personas que trabajan para la noche y les va a venir muy bien ese servicio. En fin, mejorarlo todo para que el villanovense, pues, siga apostando por esta estación como la suya de toda la vida. ¡Gracias!